Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Silvia Chicas, en esta ocasión, pues me di cuenta de que quiero cambiar mis cortinas ¿Y qué creen? Pues que ya no tengo cortinas Ya las cortinas que tenía, le di unas a mi hija Y creo que las otras, no sé dónde quedaron, se me perdieron Están en el limbo porque no las encuentro Entonces, fui a la Parisina por tela, una tela bonita que me gustara Y pues bueno, ya les vamos a decir adiós a estas cortinas tan bonitas Muchas gracias, pero pues ya llegó el momento de cambiarla Bueno chicas, pues miren, esta fue la tela que compré para mis cortinas A ver chicas, miren, de esta tela yo compré 6 metros Pero le dije al chico que me cortara 2 metros primero Bueno, 3 tramos de 2 metros Así que, aquí están el otro De 2 metros Y el otro de 2 metros Y esta que es de 2 metros Así que, aquí están los 6 metros Pero, el largo de mi ventana lo quiero de, más o menos como de 2 metros Va a ser un tramo de 2 metros, que es este Para una hoja de la cortina Y de aquí, de este tramo Me lo partió a la mitad De lo largo Para que se lo una a este Y no queden tan, tan delgaditas Queden amplias Porque, aparte, pues también las quiero para mis ventanas de arriba Del departamento Entonces Pues van a ser De, de ancho es de 1.40 Entonces va a quedar como de 2.40 cada hoja ¿Sí? Y así, así es como yo hago mis cortinas Yo no sé coser Tampoco soy, este, costurera Tampoco soy, este Maestra de costura Nada Yo solita me hago mis composturas Yo solita me hago mis cortinas Mis sábanas Todo Y pues bueno Tengo la facilidad de la máquina Así que, pues vamos a empezarlas a hacer Ya nada más es, este Cosa de unirlas Así que, es muy fácil No nos compliquemos la existencia Y vamos a cambiar cortinas Bueno chicas Pues miren Estas son las dos uniones Entonces Siempre, siempre Hay que ver Cuál es la que le va a combinar Mejor Yo siento que esta es la unión que mejor va ¿Sí? Que esta Bien Entonces Pues esa es la que vamos a hacer Ya una vez que escogimos la unión Pues lo que vamos a poner Cara con cara Y vamos a pasar la máquina por aquí Así Y la vamos a cerrar Bueno chicas Pues ya que la unimos Ahora Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar una doble costura Para que no se levanten estas barritas Y quede mejor remachada Quede mejor remachada La cortina Entonces Todas las pasamos de un lado Y aquí Lo que vamos a hacer es esto Lo más cerca de la costura Ahí nos vamos a ir Miren Así es como queda ¿Ya vieron? Ya queda Bien reforzada De aquí Y de aquí Queda Bien terminada Y así nos vamos No crean que me voy muy derechito Pero la verdad Me queda al gusto De que yo las estoy haciendo Ok chicas Miren Pues esta fue El final de la De lo largo Y ahora Lo que vamos a hacer Es que le vamos a hacer Un dobladillo A toda A toda A toda Le vamos a quitar Estas barbitas Y a todo esto Le vamos a hacer Un dobladillo Para que no se deshilache Así Doble Y Aquí nos vamos Todo esto Alrededor de la De la tela Y así nos vamos Bueno chicas Aquí ya casi terminamos De darle vuelta A toda La cortina Con esta orilla Y listo Ahora lo que vamos a hacer Es le vamos a tomar Aproximadamente Como unos 10 centímetros Déjenme ver Por aquí está Mi cinta Son como 10 centímetros Más o menos Más o menos Miren Para que Esta es la parte De arriba De la cortina La que va a ir En la varilla Para que se pueda Desplazar fácilmente Y no se atore Si Miren Ahí cabe Pero Se la Voy a hacer Así Toman bien 10 centímetros Ahí está 10 centímetros Y aquí Le vamos A marcar Ahí está Y así Nos vamos a ir Marcando Toda la orilla Para que No se nos vaya Chueco Así que Seguimos Bueno chicas Pues miren Ya terminamos Hasta aquí Llegó esto Nuestra última Nuestra última Marca Entonces Ya ahorita Vamos a coser Este Y todo En línea recta Y conforme Vayamos cosiendo Vamos retirando Los alfileres Pero miren Díganme Si no Estoy bien Conce Ya me trajeron Mi cafecito Bien rico Bien que me conocen Mis hijas Pero bueno Vamos a seguir Bueno Pues miren Aquí vamos a empezar Como ya está La marca Retiramos Este Y aquí Nos vamos Listo Chicas Quitamos Aquí Recogemos El último Alfiler Y miren Ya quedó Esta es la parte De arriba Si Ahorita vamos a hacer El dobladillo De abajo Ok Miren Ahí están Los 15 centímetros Nos da Un buen margen De dobladillo Y Y Aquí está 15 Entonces Ahí Vamos a empezar A poner Nuestros Alfileres Igual Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con la parte De arriba Vamos a ir doblando Y midiendo Para que no nos Vayan Bueno chicas Pues miren Ya quedó Ya lo Prendimos Con los Alfileres Entonces Ahora Pues nos Vamos Al inicio Y Otra vez Vamos a Coser Todo Y ya Habremos Terminado Con esta Hoja De la cortina Siempre Hay que Tener Cuidado Con las Orillas Porque Si se Nos Puede Reventar La Aguja Entonces Aquí Despacito Hay Bordes Que Sentimos Delgados Y Si Pasamos La Máquina Rápido Pero Este Ahorita Se Siente Como Que Si Un Poquito Duro Igual Vamos Quitando Nuestros Alfileres Y Vámonos Ahorita Ya nos Agarro Un Poquito La Tarde Pero Ya Aprendí El Foco Ya Al fin Que Ya Voy A Terminar Y Aquí Terminamos Chicas Ahí Este Miren Así Que Ahorita Ya Vamos A Hacer La Otra Hoja Y La Planchamos Y Yo Creo Que Ya Mañana La Ponemos Porque Ya Me Quede Muy Oscura Con La Máquina Y No Quiero Forzar La Vista No Lo Recomiendo Chicas Estar Cociendo De No Entonces Ya Mañana Les Seguiremos También Les Quede De Ver Lo Que Era De Este Las Toallitas Entonces Ahorita Les Voy A Enseñar Cómo Las Vamos A Terminar Sale Vamos A Seguir Miren Fui También A La Parisina Y Me Compré Un Metro De Esta Toalla Como Se Dice Este Para Manos Que Es Delgadita Y Pues La Vamos A Arreglar Aquí Esta La Tengo A La Mitad Y Ahorita La Vamos A Cortar Del Centro Y Lo Que Quiero Y Esto Es Rápido Le Quiero Pegar Esta Tira Aquí Como Encaje No Se Si Pegarle El Encaje Arriba O Pegarle El Encaje Abajo Yo Creo Que Abajo Se Va A Ver Más Bonito Abajo Si Y Así Vamos A Tener Nuestra Toalla Para La Cocina Después Vamos A Hacer Unas Para Ahora Que Ya Viene Navidad Vamos A Ir Preparándonos Para Hacer Eso Pero Ahorita De Mientras Vamos A Hacer Esta Bueno Chicas Hacerle Primero Que Nada La Orilla A Toda La Orilla Toda La Orilla Si Y Este Hay Que Ver Primero Realmente No Es Como Que No Tiene Redes Ni Derecho Pero Este Va Ser Nuestro Reves Entonces Vamos A Hacer La Orilla Así Así Le Vamos A Hacer La Orilla Y Así Nos Vamos Ir Todo Alrededor Y Van A Ver Que Fácil Es Hacer Nuestras Toallitas Para Que No Nos Salgan Tampoco Tan Caras Y Aquí En La Orilla Y Nada Más Lo Des Despeluche La Toallita Y Le Le Damos Vuelta Y Así Nos Vamos A Ir Toda La Toalla Bueno Bueno Chicas Pues Ahí Vamos A Empezar A Checar A Ver Cuánta Distancia Estamos Dejando Yo Aquí Más O Menos Es Donde Lo Quiero Para Que Lleve Un Poquito De Color Son Cinco Centímetros Entonces Son Los Mismos Cinco Centímetros Que Vamos A Calcular De Este Lado Y Aquí Nos Tiene Que Quedar Ahí Está Entonces Ahí Le Vamos A Hacer Un Doblez Para Que Quede Casi Al Ras Y Ahí Estiramos Bien Y Ahí Tiene Que Quedar Entonces De Ahí Le Pegamos Un Alfiler Para Que Ya No Se Mueva No ande Bailando Decía Mi Abuelita Que No ande Bailando Ahí Ahí Mero Si Y Entonces Ya Nada Más Lo que Vamos A Hacer Es La Vamos A Pegar Y Aquí Le Vamos A Hacer Un Pequeño Doblecillo Así Para Que No Se Note La Costura Y Ahí Nos Vamos Chicas No No Este No Importa Si No Se Van Parejito Y Digo Si Se Puede Irse Parejito Pues Adelante Y Si No Se Angustien Ni Se Estresen Son Cosas Que Hacemos Nosotros Y Que La Verdad Es 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 Un Gusto Cuando Hacemos Nuestras Cosas Nosotras Misas Así Que Echarle Ganas Que Nos Quede Bonito Para Adornar Nuestra Casita Así Que Vamos S ok chicas y ahí ya terminamos y yo creo que el encaque se lo voy a dejar abajo me gusta más abajo muy bien chicas pues aquí ya cambiamos nuestro hilo va a quedar el hilo blanco arriba y va a quedar el hilo verde abajo para que no se note el cambio de hilo en la toalla al revés aquí va a ir del mismo color así no se nota y bueno aquí está el encaje le hacemos un pequeño doblez y aquí lo vamos a pegar bueno miren aquí ya vamos a terminar entonces hay que cortarle aquí la orilla para más o menos calcularle el doblez que le tenemos que hacer ahí está miren y ahí quedó ahí está chicas ya quedó le quitamos los hilitos que nos sobran y miren y así quedó y ya vieron ya tenemos una toalla muy bonita muy decorativa para nuestra cocina para nuestro baño y esto es lo que podemos hacer chicas no tiene de verdad tanto trabajo es algo fácil espero que les ayude y este anímense y vamos a hacer cosas un poco más económicas porque realmente en cuanto salen unas toallas así y pues vean en un ratito las podemos hacer entonces vamos a ver cómo quedaron nuestras cortinas ya puestas miren qué tal qué tal quedaron se ven bien bonitas y si luce lucen mucho y eso es en la noche cerramos y no entra nada nada de de luz de afuera o sea que podemos dormir perfectamente a oscuras y en el día pues abrimos las cortinas las recorremos y queda la cortina delgadita y se ve muy bien también hice dos tiras dos tiras para poderlas amarrar ya tenemos nuestros sujetadores del mismo tono y estos nada más son tiritas pegadas como de ocho centímetros a la mitad las cosí y miren aquí las uní ya vieron y ya quedaron cosiditas de las orillas para que no se despeguen y aquí está la costina bueno chicas pues hasta aquí con este video espero que les haya gustado anímense a hacer sus cortinas le mando un saludo muy fuerte a nuestros suscriptores de Magdalena Contreras que nos lo pidieron ahí está su saludito muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden chicos suscríbanse recomiéndenos y denos like nos vemos bye bye chau 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 ¡Gracias!